Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos de vuelta en esta sección donde explicamos objetos o cosas de la franquicia de Ben 10. Esta vez hablaremos de un objeto que se encarga de mantener unido a un mundo entero, sean bienvenidos a, que es el multiplicador de Pisces, comencemos. Dicho por su nombre completo, el multiplicador gravitacional de Pisces, aparece únicamente en el capítulo el núcleo de supremacía alienígena. En el mismo, el equipo se aventura en el mundo de los Pisces Volán, la especie de acuático, un mundo completamente hecho de agua. El multiplicador gravitacional se encuentra resguardado en las profundidades de este planeta, más precisamente en el núcleo, el cual se encuentra custodiado por guardias, y cuyas instalaciones son prácticamente inaccesibles para los habitantes, puesto que es el único lugar del planeta donde no hay agua, y por ende no pueden respirar las especies marinas. Allí adentro se encuentra el multiplicador de Pisces, que se encarga de mantener unido a todo el planeta, puesto que multiplica la gravedad, haciendo que el mundo no se separe. Este fue puesto en ese lugar por Paradox, el viajero temporal, en un intento de esconderlo y que pasara desapercibido debido a su importancia. Al removerlo de su lugar, toda la gravedad desaparece, haciendo que todo el agua de mundo, incluyendo a la atmósfera, comience a lentamente separarse en secciones, las cuales se dispersan por el espacio. A pesar de que este objeto es extremadamente único y habita desde hace mucho tiempo en este planeta, solamente es otra pieza de un objeto cuya importancia para el universo es mucho mayor. Así es, al igual que la runa alfa cuyo video ya tenemos en el canal, el multiplicador gravitacional de Pisces es otra pieza del mapa de lo infinito, el cual fue separado en piezas por Paradox, el viajero temporal, debido al valor del mismo, pero todo esto es tema para otro video. Como curiosidad, este objeto cumple la misma función que la nave de Goop al mantener todo unido, por lo que al final del episodio el mundo pudo salvarse al reemplazarlo con este objeto, y gracias a que Goop fue esparcido por todo el agua, de esta forma la nave se encargó de juntar todo una vez más. Hubiera sido interesante que este objeto se explotara un poco más en la serie, ya que solamente aparece unos instantes al finalizar el capítulo, y realmente no destaca demasiado. Ya que la runa alfa se encargaba de controlar la magia del universo, básicamente volver poderoso a su usuario, se pudo haber dicho que con el multiplicador, su usuario pudiera controlar la gravedad de los cuerpos, similar a Grav Attack. Es con todo esto que damos por finalizado el video, me gustaría saber que les pareció este video abajo en los comentarios, la música utilizada y mis otras redes sociales se encuentran abajo en la descripción. Como siempre los despido, soy Shamash, y espero volver a verlos.